Josep María Bartomeu y su exjefe de Gabinete de la Presidencia, Jaume Masferrer, han quedado en libertad provisional tras su comparecencia después de ser detenidos por el Barça Gate. Ambos han pasado a disposición judicial esta misma mañana y se han negado a declarar, algo recomendado por sus abogados, ya que la jueza ha levantado el secreto de sumario este mismo martes y a sus representados no les ha dado tiempo para estudiar la causa. Los investigados presuntamente fraccionaron contratos con una empresa para esquivar los mecanismos de control interno del club y con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club. Es por esto por lo que se considera al FC Barcelona como perjudicado y al no apreciar que el club pueda estar implicado en los hechos, la jueza ha rechazado que la plataforma Dignidad Blaugrana continúe ejerciendo la acusación particular. Gracias.